Amigos televidentes, muy buenas tardes, este día lunes 19 de agosto estamos desde una de las partes más altas de Catamayo precisamente, así es y de esa manera podemos ver los diferentes lugares de Catamayo. En esta tarde podemos también observar gran parte de gente que está pues caminando por este hermoso parque que fue respectivamente pues realizado en esta época y bueno y al fondo, más al fondo está pues desarrollándose el gran bingo millonario, este bingo pues está organizado por el Patronato de Amparo Social Municipal y obviamente pues para desarrollar diferentes proyectos que el patronato lleva a efecto, así es que de esta manera les invitamos a dar una vuelta. En estas fiestas agostinas, a propósito también en la parte interna de la iglesia está desarrollándose la misa con la presencia de la Santísima Virgen del Cine, así es que también estaremos compartiendo imágenes con todos ustedes, ya saben visiten el mejor canal en YouTube pues ahí está vivacatamayo.com para todos ustedes con mucho cariño para que conozcan cómo está Catamayo en estos últimos tiempos. Gracias. 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 Gracias.